¿Cómo te lo digo? Con una mordida, con un beso, con un grito, cantando. ¡Me soy así! ¡Que viva la Semana Nacional de Salud Bucada! Aprenda a cuidar todo, los dos conscientes y muchas cosas más. Recuerda, la segunda vez es el 22 al 26 de octubre, en la segunda Semana Nacional de Salud Bucada. Y en la segunda vez, sufrirte a canta. Secretaría...